El eventual regreso a clases presenciales divide la opinión de los tapatíos, debido al temor de un posible contagio de COVID-19 en las aulas, mientras que otro sector asegura que hay un retroceso en la educación de los alumnos que no puede mejorar con las clases virtuales. Pues yo la verdad yo sí quisiera mandar a mi hija porque la verdad se ha perdido mucho en la casa, casi no aprenden lo mismo en la casa que no hay como llevarlos. Pero con lo que está con la pandemia y eso, pues la verdad yo estoy con que en la casa o mandarla. Ya no te suena mucho en lo mentalmente porque no es lo mismo ir a clases que estar en su casa. Y por lo otro da uno pendiente porque qué tal si les pega esa enfermedad y no es seguro nada. Y es lo que le da uno pendiente, pero pues ahí es cada quien, ¿eh? Pero pues no me gustaría que regresaran por lo mismo que hay mucho contagiadero, pero pues a ver qué pasa. El presencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te deja más tiempo para tu trabajo, te da más tiempo en la casa. ¿Y no hay un temor de que los niños se pudieran contagiar en tanto...? Pues sí, pero pues también pues serviría más porque así los niños casi no estudian. Bueno, mi hija cuando estaba en el kinder no le sirvió lo mismo que estando ahí en el kinder. Mientras tanto, el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública ha indicado que existen condiciones para el regreso al ciclo escolar 2021-2022 para el nivel básico. Este iniciará el 30 de agosto próximo y se tiene previsto que termine el 28 de julio del 2022. Sin embargo, para la Universidad de Guadalajara, los estudios científicos y el incremento del contagio del virus SARS-CoV-2 determinaron que el regreso de sus estudiantes se hará hasta el 16 de septiembre, debido a que el 95% de la matrícula universitaria tiene una edad entre 15 y 30 años, un sector que no se encuentra inmunizado todavía. Las imágenes son de Eduardo Fierro. Señal informativa, Henry Saldaña.